Queremos que sigan bailando, disfrutando con nosotros hoy la presencia y la participación del sonido Eclipse de Ciudad de Nueva York para ustedes, así que... ¡Damos y compañeros, avanzamos! Vamos a bailar el número, se llama, se titula para ustedes el tema de la ladrona, ahora corregida y aumentada para ustedes y este tema se nos dedicará bien especial para el lente cachondo, para Juanito Live Juanito Live Papá que lograba y funcione Martín esta noche y si no bailan el día de mañana se nos van a arrepentir ¡Vámonos a bailar! Se llama la ladrona ¡Ajá! Ringo Suave Esa noche La ladrona Esa noche, amigos, baile ¡Qué buena! ¡Ajá! Tú, eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para rargar ¿Qué es eso? Tú, por qué razón Sin consultar Se llama la ladrona Lo que es la mitad Me enamoré De ti ¡Ajá! Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame 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 Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Quédame 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 Así Están ante toda la chambamanía Y mi compadre En sonido Chamba Siempre chamba Hasta que nos lleve la calaca ¿Ah? ¿Quién es la ladrona? Se llama la ladrona Que me robó El grupo en los pipopes Corazón Lo nuevo de los nuevos para hacer Va Para atacar Para Tú ¿Por qué razón Sin consultar? Échale funciones Martín esta noche Lo que es la mitad Me enamoré De ti Esta noche para el flaco de oro El flaco de oro esta noche Mi corazón Es dedicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado La que sí chamé en Nueva York Me quédame en esa muñeca Ah Eres la ladrona Que me robó Que me robó El corazón Que yo guardaba Para atacar ¿Por qué razón ¿Por qué razón Sin consultar? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La vida La vida Me enamoré De ti ¿Por qué razón? Me enamoré La señora Marciana Pérez Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Muchas gracias por su preferencia ¿Por qué razón? Toda la familia Pérez Fue lastimado Porque una vez Fue lastimado Si lo has robado Si lo has robado Muchas gracias por su preferencia Nos vemos próximo 21 Con el que se casó la corbata Guitarras 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 La Chamba María Desde la urbe de Hierro New York Echa el sonido al Chamba Echa más por aquí Echa más por allá Echa más Echa más Echa más Echa más Y ya se va Hermanos castellanos Esta noche Agonizados Ahí nada más Nos dijo el tema Que se llama Se titula Maracenes La Ladrona Lo nuevo de El grupazo Los Pipopes